Ella sabe que Auer Mabil no vale pa' primera, él solo sabe desde su casa a Talvaro Cervera. Pa' que todo el mundo sepa que Alejo titula, titula, Vicay no tiene que fichar. En el Rosal anda suelto, pero por ti me quito. Va a fichar a un croata de la liga de Quito. Con esa maravilla, señores, nos vamos. Algún día hablaremos del problema de mi vergüenza ajena. Mi perro está chorar.